Es por eso que un oficial del glorioso ejército del Perú tendrá bien invitar a la doctora Yamila Osuelo Delgado, presidenta del gobierno regional de Arequipa, por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, al Magister Jorge Luis Choque Mamani, gerente regional de educación, por iniciarse el año estolar 2015, al señor José Marga Marga, presidente del directorio de la Caja Arequipa, por conmemorarse el vigésimo noveno aniversario de creación institucional, al señor Pedro Martínez Talagera, alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, por conmemorarse el bicentenario del sacrificio del poeta Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, quienes tendrán el honor de revisar nuestro sagrado pabellón nacional. ¡Arriba a esto! ¡Hasta 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 a esto! Señoras y señores, mi general, que están en el partido que recomienden a los gobiernos de la ciudad. Ustedes, mi general, señorita, doctora, presidenta, presidenta de la equipa, al nombre de la constitución de armas de esta comisión, te invito a que tengan el honor de expresar el gobernador de la ciudad. ¡Gracias! 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 Que saludo de nuestro sagrado Padre del Nacional. Arrumpamiento. Presente. ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!